Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Oh, un F-16 cockpit, ok, no es perfecto, pero si tienes el poder para hacer 3D objetos, puedes hacer un buen cockpit para nosotros y compartirlo con la comunidad, no te preocupes. Ok, continuamos, primero de todo, es el mismo tutorial como el T-Enterprise o cualquier tipo de carriera de Estados Unidos. En el Unifor 2, voy a pedir para un taxi, las 3 opciones. Ok, taxi y hold short, y ahora voy a removear los chocos, en este caso, la chan y la ladera, con la opción número 2. Bien, y ahora voy a hacer un taxi aquí, recuerda que el número 1 debe estar en la izquierda y el número 2 debe estar en la derecha. Esto no es un catapulto, es solo una línea de line. Follow the yellow line, ok, ahora voy a contact tower, y voy a ir aquí, porque el número 1 debe estar en un par de metros de mi frente. Ahora, Unifor 3, para hacer contacto con tower, y en tower page, estoy listo para el departamento. Stonecat, 1, 2 ship, 033, ready for departure. Stonecat, 1, position and hold. I already can make a position and hold, and I only have to go forward, nothing more. Some power, and it's going to be auto-lock. Pow, ok, perfect. As you can see, the blast doors are already up, and you for example, in the F16 Cupbit have here, the hook. And that's it going to work. But you don't have how to fold your wings. You have to know the key to do that. It's Shift-double-B. In the QWERTY. Shift-double-B. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Como puedes ver, es un segundo más tarde cuando puedes ver el movimiento. Y necesitas esto, porque si no te pierdas las ruedas, no te pierdas, porque no te pierdas las ruedas. Para que te pierdas en una carrera, la carrera debe estar en afterburner, la ruedas debe estar extendida, y la carrera debe estar en una ruedas en la ruedas, no ruedas en la ruedas. Por supuesto, llegando a la ruedas. Ok, es hora de ir a la ruedas. Use la ruedas en afterburner, algunas de las ruedas en la ruedas, y esperamos. Ahí está. Ahí está el movimiento. 40, 60, 70, 80, 85, 90, y... Airborne. Como puedes ver, la carrera va a ir a la ruedas. Ok. Esta carrera, esta carrera, esta carrera, todo el tiempo, va a ir a la ruedas. Pero eso es... porque es el estatuto de la ruedas. Como puedes ver, en algunas páginas. Por ejemplo, esta. Hay un color red. Y un color red. El planeo no está bien balanceado. Due a la ruedas. Ok. Eso es todo para la ruedas. Ahora, el número 2 es Airborne, en Channel 4. Report Airborne. Es importante. Ahora. Para hacer el Cobra. Cobra manoeuvre. No sé cómo decirlo en inglés. Cobra. 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 Es muy difícil. Porque en Falcon BMS, parece que no hay un tanque interno. No hay un tanque interno. No hay un tanque interno. Y cuando tienes algún g-load. Ok. Es que la ruedas. Las ruedas se van a estar cerrado. Y las ruedas. Y las ruedas. 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 El ámbito de ataque. Es que la ruedas. El ámbito de ataque. Las ruedas. Y ahora... Tenemos ruedas ruscan. Espera. 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 ojo de ataque, ok, y cuidado de poner negativo g-load, porque en cualquier momento, en solo 1-2 segundos, en un negativo g-factor, vas a comenzar a gerangias. Ok, la copa de manoeuvre va a comenzar a alrededor de 280 knots, solo tienes que apuntar la pala de la switch para el right angle of attack, un stick, max back, and that's all. I'm going to skip the stick back for a bit, to avoid negative g-factor, ok, let's go, do this, and there is the copa, ok, as you can see, my plane keeps up, because I was turned with the stick back, wait a second please, I don't wanna die, ok, with the stick back, pala switch, the cobra, and then, not full release stick, only a few, to avoid that negative factor, because, 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 I'm going to do it now, as the real one in the videos, and, for sure, my engines are going to start, are going to turn it, to be turned off. Here, the cobra, BAM, release the hand, some stick, ok, I just survived, but you can see, again, my plane is going right, you can push left, eh, toe left, no toe, pedal, sorry, let's try again this, BAM, some left pedal, and this looks like more, like the real video, ok, but now, I'm going to try to make a white filter, or whatever, please, get out of this cloud, thank you, as you can see, the cobra maneuver is really easy to do, and now, the cobra maneuver from this side, POUN, POUN, and all the time with the seat back, and angle of attack, our right, and that release, something, and that's all, folks, let's try to do it, a real one, PAM, this time, I mimic the stick backward, then some forward, but you can see, my engines, my engines, on the right, top, is going to die, where's my right arm, where are you, oh, it's not working, what, ok, two problems, my mouse is not working now, but in theory, I have to, it's not working, it's working, it's working, but I have to, turn it, it's on, and now you, lol, ok, I hope I can start some engine, no, oh yes, left engine, and if you're starting, and right, I'll say you're starting, ok, ok, I recover, as you can see, this for a dogfight is good, but could be dangerous, ok, I hope you enjoyed the video, this was just something new of the cobra maneuver, only for trying, 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 but I will not use it on combat, I think, it's really tricky, subscribe, give me a thumbs up, enjoy the next video, be happy down deep south, bye bye! No olvides suscribirte, darle like y revisar mis últimos videos. Subscribe, give me a thumbs up and check my other videos. So good news. Male Speaker 1 ¡Gracias!